hola yo soy SAFE GAMER hoy es día de jugar barry nuevamente pero este barry es en la parte más difícil modo lava chicos miren todo esto todo el piso es lava y créanme es la primera vez que lo voy a estar pasando no le he pasado todavía ya conseguí pasar algunos partes acá entonces practique un poquito pero la primera vez fue bien difícil chicos bueno chicos algo nunca visto en este canal así que vamos vean esto por acá para subir aquí créanme que pasé una media hora para aprenderme ese camino y media hora para aprender a subir aquí también difícil 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 vamos acá en la punta perfecto ahora aquí ahora este y no puedes no puedes pisar en nada de ese piso de lava que que lo que era bueno aquí agarramos la llavecita yo salten aquí porque si pisan acá abajo posiblemente van a estar quemándose que aquí no podemos cerca si me voy muy al frente me caigo ok ahí pasamos ya ya me quemé eso es lo que les estoy diciendo acá lo más difícil la parte está del barry porque él se viene y él te persigue te persigue te persigue y por donde tienes que pasar es muy pequeño chicos vean acá casi me agarró a me quemé de nuevo bueno no importa pero algo que aprendí acá es dejar que barry venga hasta el final que hay que venga que venga 20 va a reventar la barri feo este barri es de carbón de carbón ok saltamos acá saltamos acá saltamos acá ahora sí podemos irnos tranquilo que espérenlo ahí en aquel tubito y se van por aquí ya suben aquí arriba y se vienen hasta acá perfecto aquí también pasión tan aquí no aquí aquí es bien fácil aquí saltar acá hay nunca morir muy morir más en la parte de abajo del barrio cuando empecé a intentar pasar vamos a ver esto que están acá no se crean que ellos están pasando lo más rápido que yo no la verdad es que ellos están jugando los modos fácil y ellos aparecen por acá entonces se ven se ven igual que yo pero no están jugando igual que yo vean que ellos pueden pisar en la lava y yo no aquí aquí vamos por acá por este caminito por el caminito yo te llevaré aquí arriba aquí también perdí mucho mucho tiempo que conseguimos aquí de primera perfecto ahora vamos a saltar aquí perfecto de primera chico de los de primera acá acá tienen que irse para que está pero hay aquí 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 ok perfecto cuidado te caes ahí pasamos esta parte ya vamos saltar aquí salta aquí salta aquí salta aquí aquí está tranquilo la segunda es más difícil porque aparece una parte de lava y vamos a ver aquí no vamos por este ladito para saltar en este nuevo que es este pico no llegué lo malo es esto que te regresa hasta el final y felizmente pero bueno vamos que no desistimos de nuevo eso eso ok nuevamente vamos saltando vamos 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 otro otra esta vez no voy a morir chica esta vez no voy a morir allá realmente al inicio morí mucho porque no sabía cómo era por dónde era que iba a pasar estaba intentando pasarlo y no lo pasaba hasta que lo pasé y supe cuál era el camino el camino a elegir por aquí saltamos llegamos acá aquí está yo la veo más fácil que que las otras dos realmente la la modo fácil y la otro creo que son más difíciles caí ahí está hablando pero aquí porque porque tiene esta parte de la de tierra de piedra acá que no caes entonces más fácil saltar acá también no está la piedra gigante te viene por aquí pegamos acá la pared y vamos bajando perfecto vamos acá ahora en la escalera está diciendo todo el mundo y ese cómo está volando me imagino que ellos me ven así como yo lo veo a ellos haciendo 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 las otras etapas ok subimos acá aquí no tenemos el barrio aquel que el caballero así que es relativamente tranquilo sólo que aquí en la punta está más lejos y se tiene que saltar bien bien en la punta porque si no no llega ya la escalera entonces es el único problemita que está acá perfecto aquí no cae nada está libre solamente tiene el piso de lava deberán de poner otro piso de lava y las partes difíciles del segundo la parte difícil el segundo son buenas ok aquí vamos a subir aquí es aquí para tarde mucho tiempo también porque chicos pero acá es lo siguiente vengan que les explico esta parte acá para saltar tiene que irse para la escalera primero cualquier parte de la escalera no se va a quemar ok mientras tenga que arriba pero aquí tienen que saltar justamente ahí en ese espacio ahí si nunca en el en el espacio que es justamente donde él dice o donde está ahí que es safe y infelizmente vamos a estar muriendo morí mucho hasta que hasta que conseguí ver a dónde estaba la parte que conseguimos pasar ok vamos a casa estamos aquí es pegado de esa raya aquí ven bien casi encima de la raya vamos aquí ahora por este lado intentando morir intentando morir ok intentando morir ok vamos agarrar la bebida acá no pueden pisar en nada de esto y salta y después le dan hacia adelante ok que si no sé el muñeco se va y se tira aquí es difícil también está bien no pueden no pueden irse corriendo y saltar ok vamos a ver aquí si no no conseguí esa retire mucho la cámara fue mal disculpas espera 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 por aquí pueden pasar corriendo ok vamos de nuevo lo bueno que pueden parar parar para conseguir hacerlo durante este salto acá aquí pueden parar para conseguir organizarse mejor para el próximo salto 6 no va a caer necesariamente tienen que pasar así corriendo fuerte ok acá acá perfecto ok aquí está más tranquilo vamos vamos próximo de este ladito con calma chicos con calma con calma sin prisa sin apuros vamos a hacerlo ok vamos acá aquí tenemos que saltar aquí y no por la escalera para después regresar para esta parte de la pared no mano como que yo voy a morir ay dios mío no me haya tomado la cosa de esta maqui no mano es muy mentiroso esta parte aquí de la lava esta parte que la lava es muy mentirosa te quema te quema pero te quema rapidito vamos a ver de nuevo vamos a llegar de nuevo ya hay casi casi me quemé vamos a ver aquí 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 que te parece si me ayudas a pasar esto cómo vas a ayudarme inscríbete en el canal deja tu like y deja tu comentario y venga jugar conmigo chicos y voy a estar jugando con ustedes van a ver parte acá y está jugando muchas cosas en grupo ya está grabando diferentes vídeos ahí me gustaría que todos de verdad todos se vinieron para acá y me ayudaran me ayudaran a pasar a jugar los juegos y posiblemente no posiblemente después de un tiempo cuando el canal esté más grande yo voy a estar regalando robux chicos voy a estar regalando muchos robux por aquí así que no te pierdas eso inscríbete en el canal que es uno de los requisitos para estar ganando robux deja tu like y para que el canal le llegue a otras personas y podamos ser más para llegar a nuestra meta más rápido y conseguir esos robux gratis que les parece ahora saltamos acá aquí también aquí también pasé un rato no les voy a mentir porque porque no sabía cuál era el camino de verdad entonces es medio difícil vamos a saltar acá de nuevo pero en hecho déjenme que me acomodo acá ok lo mismo por acá ya salimos aquí con cuidado yo creo que aquí no sé qué me debe debe estar un buque no se quema vamos a llegar allá tenemos que se basa por esta sillita aquí la parte de la silla y se pone tan las patitas ok donde están los pies las piernas las patas que le digan en su país a las a las sillas vamos de nuevo acá vamos de nuevo acá ah pero si yo la había pasado de primera ah qué difícil vamos aquí de nuevo vamos a saltar aquí para ver que hay aquí de este ladito hacia las patitas ok ok es por las por las patitas vamos a ver vamos a jugar bien la calerita aquí para ver si está bien está bien está bien yo creo que aquí hay que te espacias bien pequeño pero si la ciudad ciudad porque ya ya lo que ya yo la coloque para ver aquí y de igual mano pero que la villa será que puedo saltar de aquí otra vez saltamos hoy falta y conseguimos ok vamos a ver aquí en el medio de la parrilla la parte de ver en la segunda la parte de la segunda la parte difícil tiene un láser aquí que es la dios o de más esta parte aquí también es medio difícil y tardé un poco en entenderla porque tiene que saltar del lado derecho de la escalera para pasar por la tubería si no no pasa queda preso ahí aquí venimos para acá arriba y saltamos tenemos que saltar justamente encima de esa parte ahí vamos a ver si conseguimos pasarla esta vez creo que sí ya me acostumbré practique bastante chicos no se crean practique bastante antes de pasarla morí de nuevo eso fue a propósito que hay solamente para ver si quemaba mismo vamos chicos aquí eso otra tío que vamos a saltar ahora de aquel lado perfecto vamos a subir acá prisión de barry modulaba no mano pero porque yo estoy saltando ahí y por qué pero aquí por qué no puedo estar muriendo así pero por qué pero estamos aquí de nuevo ya va aquí ya pasamos de primera aquí ya no sé aquí yo moría como un loco ok aquí saltamos de nuevo vamos a saltar en la parte más gruesa aquí bueno 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 vamos de nuevo acá aquí tranquilo aquí creo que también la segunda parte es más difícil porque cae una bola de metal entonces hace falta esa bola de metal aquí realmente debería ser más difícil todo aquí realmente quedó más fácil vamos a saltar aquí saltando saltandito ahora aquí de este lado casi me caí aquí nos venimos de esta punta de la escalera hasta esta otra puntita aquí con cuidado ahí no se pasen porque se mueren aquí vamos por la lucecita está aquí vamos por la lucecita es por este tubito aquí ahora tenemos otro acá yo creo que tengo un check point pero que tengo un check point no tenemos que cerrar tuberías esta vez qué bueno otra cosa que quedó más fácil que por eso que le dicen debería de ser más difícil realmente debería ser más difícil pero está más fácil pero me gusta bien también también me gusta el desafío el desafío está bueno modulaba todo el piso modulaba está bueno vamos a ver más al frente como es como es ya de aquí no la he practicado primera vez que lo voy a pasar ok aquí no 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 había llegado todavía realmente de aquí para el frente no sé lo que hay no sé si el cocinero está ahí no sé no sé no sé cómo es esto a esta parte aquí yo siempre muero por lo menos dos veces vamos a ver aquí pero ya practique bastante no en los otros modos creo que hay que aquí no se ve aquí no se ve aquí es más difícil porque no se ve dónde está realmente no se ve dónde está es ahí del medio está todo muy oscuro vean aquí es más intuición pase vamos a ver si conseguimos pasar aquí vamos a ver cómo es aquí en el final ah no no voy a llegar voy a intentar quedarnos de aquel lado ahora como es que yo me quedo de aquel lado ahí queda en el medio no pero no es aquí en la otra y no quede del mismo lado chicos ah casi me quedo ahí a ver a ver a ver yo llegué llegué dos oportunidades ahí no soy tan malo esa ese ya lo practiqué bastante vamos aquí no hay láser no hay nada la segunda también es más difícil porque está llena de láser acá no hay absolutamente nada sea fácil 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 ya me quemé aquí de nuevo acá en la parte del chef no hay chef ok está una bazooka ya pero creo que no podemos llegar allá vamos a ver por acá aquí con cuidado aquí hasta acá hasta aquí salto no sé si el otro lado me agarran la candela pero siguiendo la lógica tengo que saltar esa lámpara aquí que vamos a dar un poquito aquí para irnos para la pared perfecto vamos para el frente ahora porque la salida siempre es por aquí será que hay una parte de donde saltar no no voy para el para que ruido una vez para la madera perfecto aquí mira un espacito nada más perfecto vamos a lanzarnos ahora quiere ser aquí al frente será que cambió algo chicuelos está lleno de lava afro que hay aquí en la lava malo pero ese es mentira yo no caí en la lava vamos por aquí ya que no hay más camino por allá vamos por aquí bueno por aquí hay otro y perfecto ahorita caigo y me dice que también cae en la lava ok pasamos esa parte ahí me gustó la dificultad de esa está más difícil que las otras no tienen ninguna dificultad aquí aquí hay láser por lo menos ahora también la segunda tiene láser azul es mucho 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 más difícil la segunda en esta parte aquí y casi me agarró ese y aquí arriba vamos a ver aquí me quemé ahí hay lava y aquí aquí arriba lo pusieron difícil pero ahí vamos a ver cómo hacemos tenemos que irnos hacia la flecha que está al lado izquierdo bueno por este ladito la pared es la que está aquí a mi derecha y el tubo está por aquí vamos a ver más cano por aquí cerca de la flecha por aquí estaba el tubito vamos a ver tú casi casi la tercera la vencida a esa está difícil ahí arriba está difícil para caer ahí realmente está difícil porque él pasa y choca con la pared arriba pero bueno vamos a pasar la vamos a pasar yo la voy a pasar tranquilo ya la voy a pasar no hay nada que a mí me diga que no eso hay aquí será que hay un checkpoint aquí caray chamo yo no quiero yo no quiero tener que bajar y subir nuevamente realmente no quiero ello que yo que acá perfecto otro poquito otro poquito otro poquito aquí bueno aquí vamos a subir por acá realmente creo que está más fácil vamos a ver por aquí nos sube ok vamos a subir acá entonces ya que estoy acostumbrado ya falta una patineta ok aquí bajamos tranquilo 6 y 6 y aquí está lejos de primera aldas ok casi nos caímos vamos por acá y vamos a ver vamos a caer aquí justamente en el medio para quemar perfecto pero por lo menos hay un check point perfecto chicos vamos a ver aquí está un caminito pero aquí está la parte donde era el robot el segundo robot que es difícil para matarlo la verdad que si es más difícil él me deja muy bajo en vida cuando lo mato esta tercera parte no tiene el robot tiene esta parte de park up y pero no estoy viendo que tenga alguna salida solamente si hay una salida aquí aérea por encima que media me haga llegar allá a la parte del avión o fuera de la lava no sé hasta dónde llega esto esto me hace recordar mucho hay un juego que yo quiero tengo concentrado ya va chicos hay un juego que yo quiero mucho jugar que se llama up solamente subiendo only up voy a ver aquí vi unos acá en roblox voy a ver si lo si consigo pasarlo only up ese juego de desafío bueno pero chicos recuerde dejar tu like y dejar tu comentario déjame aquí cuáles son los juegos que quiere que esté jugando cuáles son los juegos que son más divertidos doors ya me dijeron mucho de door llegar a puerta 40 chicos me mató el de la librería que aquel mostrar la librería no entendí todavía cómo es buscar los libros pero fue el que me mató el de la librería ya cuando tenía ya todo el código fue y me agarró estaba corriendo bien rápido el monstruo bueno por acá llegamos acá y ya está el helicóptero o sea no hay que llegar allá bueno chicos por aquí como pueden ver pasamos el modo lava deja aquí en los comentarios si tú también consigues pasar de en cuanto tiempo consigues pasar el modo lava nos vemos en el próximo vídeo sea chau